Cinco años se cumplieron de la liberación del recinto universitario Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unanmanagua, por lo que fue celebrado como el Día de la Dignidad Universitaria este 13 de julio. Muchos compañeros preocupados nos decían, bueno, ¿y cuándo entramos? ¿y cuándo lo desalojamos? No, espere, espere. Esta debe ser una acción dirigida, una acción promovida por nuestro gobierno, por nuestro comandante. Las cosas a su debido tiempo. ¿Que lo ayudamos a él? Sí, sí, lo ayudamos, claro que lo ayudamos. ¿Cómo no lo íbamos a ayudar? Porque además algunos de ellos ya estaban hasta presentando síntomas de psicosis. Entonces lo ayudamos a que también se retiraran. Y en su retirada, pues hicieron los desmanes que hicieron, el colofón de esos desmanes, como fue el incendio del preescolar. Preescolar, que una conquista de los y las trabajadoras. En estos años donde se ha recuperado la paz, la Unanmanagua también ha avanzado en la restauración de los daños que dejaron esos fatídicos días de los grupos vandálicos, cuyos daños en su momento ascendían a 20 millones de dólares. Hemos salido adelante a través de nuestra universidad, con más bonos, bonos alimenticios, con las becas a nuestros estudiantes, con bonos de matrícula, con todos los procesos que hemos tenido, que hemos alcanzado a través de este glorioso movimiento de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que ha defendido, ha sido un movimiento vanguardia, la cual ha estado a la defensa de cualquier atentado que quieran hacer ante nuestra institución, ante nuestro país, porque tenemos ese legado de soberanía, ese legado de libertad. En esta actividad participaron representaciones de toda la comunidad universitaria de la Unanmanagua, entre estudiantes, maestros, sindicatos y autoridades. Este día se aprovechó a saludar el 44 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Para TV Noticias, Carlos Daniel Carquín.